Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. En esta oportunidad nos acompaña el doctor José Alberto Rivera González, 31 años en el hospital Escalante Pradilla como médico, urólogo, urólogo de profesión, gran persona, muy conocedora, muy conocida en el Valle del General. A no dudarlo doctor, es un programa que va a ser muy bonito porque mucha gente lo aprecia, lo estima a usted. Así es que bienvenido doctor, gusto saludarlo. Muchas gracias, Frank, muy buenos días y gracias por la invitación de estar aquí en esta entrevista que nos quieren hacer ustedes. Doctor, ¿dónde nace usted? Bueno, Frank, yo nací realmente en Cartago, San Rafael de Oriamuno. Ah, es Churuca. Es Churuca. De ahí era mi padre. Sí, en San Rafael de Oriamuno, ahí nací. Y posteriormente, bueno, estudié en la escuela Monseñor Sanabria. Ahí estuve hasta tercer grado. Después de tercer grado, mi papá decidió venir a Cartago, al centro, y me pasé a la escuela Jesús Jiménez. En aquel entonces, la escuela Jesús Jiménez era hombres y mujeres. Estábamos aislados, hombres y mujeres. Y entonces, ahí estuve en la escuela Jesús Jiménez. Ahí hice la primaria, terminé la primaria. Posteriormente, pasé al colegio San Luis Gonzaga y ahí saqué el bachillerato. Del bachillerato, decidimos irnos a estudiar a México, que era un poco más cómodo, porque en aquel entonces existía un convenio, o existía un convenio, entre México y Costa Rica, ¿verdad? Y poder realizar medicina. Eran no menos años, sino que en Costa Rica existía la carrera de medicina, pero había una parte que se llamaba premédica. Era como un filtro que se hacía y eran varios años que no se llegaba a la carrera. Y entonces, por eso fue que decidimos y nos fuimos a estudiar a México. Yo estuve en la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí me gradué de médico general. En ese entonces, el convenio entre Costa Rica y México era que uno podría venir y realizar el internado rotatorio a Costa Rica. Entonces, me dieron la oportunidad, vine a realizar el internado rotatorio a Costa Rica y estuve en tres hospitales. El Max Peralta de Cartago, el Blanco Cervantes y también estuve en el Calderón Guardia. Una pequeña rotación por el Hospital de Niños también hicimos y terminé el internado. Me regresé a México, ¿verdad? A hacer el servicio social y me tocó en un pueblo muy duro, se llama Moncloa, Coahuila. Ahí... ¿Dónde eres? Eso es en Coahuila, al norte de México. De al norte. Cerca de la frontera de Eagle Pass, entre Estados Unidos y México. Y en el pueblo de Moncloa había un hospital grande, pero decidieron mandarme a una clínica a hacer el servicio social que se llama Frontera, cerca del hospital. Entonces, estaba en contacto con el hospital y con la clínica esa de Frontera, ahí era el médico encargado haciendo el servicio social. Terminando el servicio social, vine a Costa Rica, me regresé nuevamente a México para el título y posteriormente ya con el título regresé a Costa Rica. Y el servicio social, en aquel entonces con el Ministerio de Salud, se hacía una rifa y me tocó en Upala. Ahí estuve en Upala en la época de los administristas, que fue duro, ¿verdad? Una vez ahí, dando la consulta, que dijeron que había aterrizado un helicóptero, que venían a buscar el médico que estaba ahí para llevarme a Nicaragua. Entonces, yo decidí tomar el carrito y me vine para San José. Ahí hablé con el encargado del Ministerio de Salud y le expliqué la situación y me dejaron 15 días, más o menos, en San José, para, mientras se calmaba el asunto y volver a regresar a, ¿cómo se llama?, a Upala. Después de Upala, me vine al Hospital San Juan de Dios, tuve la suerte de conocer y de que me ayudara, porque es un cartago el doctor Andrés Besalio Guzmán Calleja, que era el jefe de cirugía en el Hospital San Juan de Dios. Y él quería mucho los cartagos. Fui, me entrevisté con él y me dijo que ya él tenía noticias mías, que ya más o menos me conocía, porque mi abuelo era conocido de él, ¿verdad? Y entonces que le llevara mi currículum, ¿verdad?, me dice, yo te llamo. Me llamó y fui a los 22 días, más o menos, y me dijo que regresara al hospital ya listo para trabajar. El lunes me hicieron unos exámenes, me hicieron unas valoraciones ahí y ya me dejaron rotando por cirugía general, porque un médico que hace subespecialidades, que son urología, otorrino, optopedia, y esas especialidades tienen que rotar por cirugía general, generalmente dos años. Ahí en cirugía general rotamos dos años, ¿verdad? Después de los dos años de cirugía general, éramos varios compañeros y me pasé a urología. En ese entonces el jefe era el doctor Montalto, ¿verdad?, Fernando Montalto, y los asistentes en ese entonces, el doctor Montalto, el jefe, el doctor Feinza, el doctor Gutiérrez Góngara, y el doctor Díaz Marín, que fueron mis maestros, ¿verdad?, que por cierto, que en paz descansen, ya están... Ya fallecieron. Ya fallecieron ellos, están allá, ¿verdad? Y entonces, pero fueron mis maestros. La especialidad, como le dije, la hice en el Hospital San Juan de Dios. Ahí estuve en urología, mucho trabajo, muchas emergencias. Bueno, usted sabe cómo es el Hospital San Juan de Dios, que es un hospital muy grande, muy complicado, porque toda la zona de atracción que tiene es una zona muy conflictiva, ¿verdad? Llámese a Los Atillos, llámese a La Hualita, llámese a esa parte, y el centro de San José, y entonces nosotros teníamos todo el tiempo accidentes tremendos, ¿verdad? Desde puñaleados, accidentes, baleados, asesinatos, en fin, todo lo que puede encontrarse en una capital como es San José, ¿verdad? Ahí realicé, como le dije, la especialidad, y la especialidad son cuatro años, ¿verdad? Y después, posteriormente a eso, terminé, y no había trabajo. Me dijeron que no había trabajo, porque otros compañeros venían atrás, ¿verdad? Terminé la especialidad, y no había trabajo, y el doctor Montalcín, me dije, mira, te vamos a dejar unos días más aquí. Me dejó unos días más en el Hospital San Juan de Dios, me ayudó bastante, y después me dijo, no hay trabajo, ya no podemos dejarte más. Entonces, me salí, y entonces me fui a Cartago, ahí mi papá me ayudó, y pusimos un consultorio en Cartago, estuve en un consultorio, porque me dijeron que no había trabajo. Al tiempo, terminó otro de los compañeros, ¿verdad? Y me dijo que había una plaza en Pérez Celedón. Le digo, pero es que a mí me dijeron que no había. Y entonces le dije yo, ¿qué es lo que está pasando? Y dice, bueno, esa plaza está ahí, anda a hablar a Pérez Celedón, ¿verdad? Porque usted sabe cómo es la política, cómo es los movimientos que se hacen debajo del tapete. Entonces, la plaza esa que existía en Pérez Celedón, la habían ocultado, la habían tapado, ¿verdad? Y no me dijeron nada a mí, me dejaron sin trabajo. Como ese compañero no decidió venirse a Pérez Celedón, vine y hablé en aquel entonces con el doctor Jorge Ramírez Beirut, que era el director del hospital, y me dijo, hey, quédese de una vez trabajando. Le dije, no, hey, yo no puedo, no traigo ropa, no tengo nada. Y de mi chance, por lo menos, eso fue un jueves, un viernes. Y le dije, yo el lunes estoy aquí. El lunes me regresé. Y ya empecé a trabajar en Pérez Celedón, ¿verdad? Mi esposa, mi hijo recién nacido, estaba en San José. Y entonces yo me vine un mes para acá, mientras buscaba casa y eso ahí. Al mes siguiente ya tenía una casita, ya me traje a la señora, a José, el mayor. Tenía un mes. Entonces ya empezamos a trabajar, a trabajar muy duro, que por cierto, que yo cuando venía bajando el Cerro de la Muerte le decía a mi señora, qué difícil y me siento un poco nervioso. Porque en el Hospital San Juan de Dios yo tenía a mis maestros y tenía el apoyo de ellos. Ahora ya me vengo solo a esta ciudad grande, porque en aquel entonces, me imagino, tendría unos 150 mil habitantes, 200 mil, en el año 1984, que fue cuando yo llegué a trabajar aquí. Y le decía que Dios me ayude porque yo soy el responsable ahí abajo de todo eso, un montón de gente en la especialidad en urología, ¿verdad? Y en ese entonces yo era el único urologo que existía de la frontera a Cartago. Entonces, toda esa parte de urología la tenía que ver yo. En un momento me propusieron que yo viajara a Golfito, que viajara a San Vito, que viajara a Villanayle y a dar consulta y operar. Y yo les dije que no, que no me parecía, que yo no quería hacer eso porque yo me iba a operar a San Vito, me iba a operar a Villanayle y al día siguiente otro pueblo, al día siguiente otro, otra parte, ¿quién me iba a ver los pacientes operados? ¿Quién me los iba a vigilar? Y si era el único yo responsable y no había especialista, entonces dije que no, que yo me quedaba, prefería en San Isidro General y que me mandaran todas a San Isidro General. Entonces, de ahí en ambulancia, de San Vito, Golfito, Villanayle, Paso Real, todo esto, lo que es la zona sur, toda esa parte para acá, me lo enviaban aquí al escalante Pradilla y entonces yo lo atendía y una vez recuperados, una vez operados, los regresábamos ya allá porque cuando yo empecé, estaba solo. Habían enfermeras pero no había técnicos en urología, los técnicos en urología existen en todos los hospitales, en este no había, entonces yo tenía que hacer de técnico y tenía que hacer de especialista, ¿verdad? En ese entonces, era mucha cirugía la que se hacía mañana, tarde, noche, tenía que atender las emergencias, hacía disponibilidades, empezamos a las 7 de la mañana y a veces seguía recto hasta el día siguiente, ¿verdad? En ese entonces había otras especialidades como ginecología, ortopedia, otorrino, oftalmología y entonces uno tenía que tratar de mezclar, o más bien el encargado de anestesia era el que decidía qué día nos daba de sala, entonces teníamos que repartarnos la sala de operación entre todos los especialistas para poder hacer cirugías, entonces a veces nos daban dos veces por semana, tres veces por semana, entonces operábamos toda la mañana o toda la tarde, lo que eran emergencias sí se atendían a la hora que fuera, ¿verdad? Entonces, este, hacíamos mucho, mucho, mucha cirugía. Ese era el hospital ya de Escalante Pradilla. Sí, el hospital Escalante Pradilla, sí, sí, sí. Sí, estaba Jorge Arturo Ramírez Beirut de director. El doctor Jorge Ramírez Beirut, sí, que en paz descanse también. Sí, correcto. Posteriormente el doctor Ramírez Beirut se fue de aquí a la maternidad carita. Ajá, correcto. Ahí estuvo la maternidad carita. Sí, ahí estuvo. Exactamente, sí. ¿Cuántos años tenía usted, doctor, cuando se vino para Pérez? Yo tenía 26 años y medio. Estaba muy joven. 26 años y medio, terminé la especialidad, sí. Estaba muy joven. Yo terminé la carrera de medicina. ¿Ya venía casado? Ya venía casado, tenía un año de casado. Sí. Un año de casado, sí, sí. Yo me casé en el 82, la especialidad la hice en el, empecé en el, en el, no, la especialidad la empecé en el 79 en el Hospital San Juan de Dios, terminé en el 83 finales y, eh, me vine a San Isidro en 1984, marzo del 84. ¿Ya tenía el tiempo para pensionarse o lo adelantó? ¿Ahorita? Sí. Yo estaba cansado, yo estaba agotado, eran muchos años, ¿verdad?, de estar aquí y, este, decidí que cumpliendo los años y las cuotas, que es lo que piden en la caja, que eran 61 años y 8 meses, ya habían más bien pasado las cuotas como había empezado a trabajar antes, ¿verdad? Entonces, este, ya tenía las cuotas y decidí pensionarme en diciembre del 2015, ¿verdad? Este, como le dije, estuve solo muchos años, pero ya en los últimos 15 años o 10 años llegó el doctor Vázquez, el doctor Juan Carlos Vázquez, ¿verdad? Para ayudarme fue una gran ayuda, nos llevamos muy bien, operábamos juntos, seguimos muy de cerca, seguimos muy amigos, este, nos llevamos muy bien operando, nos llevamos muy bien en el hospital, eso nos ayudó mucho para desarrollar más la cirugía, para hacer otro tipo de cirugías, ya con la ayuda, ya empezamos a hacer otro tipo de cirugías como prostatomías radicales, empezamos a hacer más reconstrucciones de riñones, más reconstrucciones de vejiga, en fin, mucha cirugía plástica, mucha cirugía renal, mucha cirugía de vejiga y cirugías ya complicadas, ya las podíamos hacer juntos aquí, ¿verdad? Ya en el 2015 llegó otro compañero, el doctor Durán, él estuvo con nosotros de principios del 2015 a finales del 2015 y ahí estuvimos los tres trabajando y ya con nosotros, cuando vi que era mucha gente y que estaba ya cansado, entonces dije, mejor me retiro, es más fácil saber las cosas o retirarse antes, ¿verdad? Llegó con la participación de esos dos galenos, de esos dos colegas suyos, se sintió más acuerpado también. Sí, sí, más acuerpado, claro que sí, ya éramos tres, no uno solo como estado. Muchos años solo. Muchos años solo. Claro, claro, claro. Y era mucha, mucha cirugía la que se hacía. Y prácticamente toda la población del sur también. Toda la población del sur, nos... Sí. Yo hacía 10, 15 cirugías por semana a veces. Sí. Usted, doctor, desde muy niño quería ser médico. Bueno, yo... O sea, tal vez en la secundaria o... Terminé la secundaria y quería ser piloto. Ah, sí. Me gustaba, me gustaba. De veras. Pero donde vi el riesgo, donde vi, no sé, como que me asusté. Sí. Y entonces dije yo, no, a mí lo que me gusta es la medicina, sí. Nosotros pequeñillos y en las salas del colegio San Luis Gonzaga nos daban ciencias y ahí hacíamos disección de sapos, de ranas y de lagartijas y esa cosa. A mí me gustaba la cirugía también. Y entonces ahí también dije, no, a mí me gusta la cirugía. O sea, mi hermano es veterinario, entonces cuando estábamos pequeñillos teníamos gallos de pelea. No para pelear, sino porque eran muy bonitos y nos gustaban. Y a muchos les operábamos la cresta, ¿verdad? Y los vendíamos también. Y entonces, pero pelearlos no hubiera que no. Teníamos gallinas, teníamos perros, ¿verdad? Porque papá vivía en una casa, tenía un solar grande y entonces ahí nos entreteníamos muchas veces y lo que hacíamos en el colegio, veníamos a hacerlo a la casa y seguíamos operando y haciendo, mi hermano y yo, cirugías de animalillos, ¿verdad? Cirugías pequeñas ahí. Sí. ¿Tú es médico cirujano? Yo, perdón. ¿Es cirujano? Yo, sí, sí. Urología. Sí. Bueno, existe la especialidad de urología y la especialidad de nefrología. La nefrología es un médico internista especializado en el riñón. El urólogo es un cirujano especializado en las vías urinarias. Ya, correcto. Entonces, hacemos toda la cirugía de las vías urinarias. Correcto. Cirugías de los riñones, la vejiga, la próstata, pene, testículos, la mujer también vejiga, riñones y ureteros, todo eso tiene que ver. ¿Se ve eso mucho aquí en esta zona, doctor? Sí, claro que sí. ¿De veras? Sí, en esta zona hay, como en todo el país, hay mucho cáncer de próstata, muchas piedras en los riñones, muchos tumores de vejiga, ¿verdad? En las mujeres también hay problemas de piedras en los riñones, de cáncer en la vejiga, de riñones mal formados, ureteros anómalos, en fin. Muchas implantaciones anómalas y entonces eso requiere una cirugía de ureteros o reimplantaciones de ureteros en la vejiga, ¿verdad? O reimplantaciones del uretero a otras partes también, ¿verdad? Que se pueden hacer eso. ¿Con tiempo una persona puede llegar a superar eso? ¿Llegar a un médico con buen tiempo? Sí, claro que sí, la prevención, la medicina, la prevención es lo básico, es lo más importante. La medicina preventiva es importante. Usted ha visto cómo se han hecho campañas ahora de todo. Existía o existe en la mujer, el papá Nicolau, ¿verdad? La detección temprana del cáncer de mama, la detección temprana del cáncer de cervix, y en el hombre la detección temprana del cáncer de próstata. El cáncer de próstata a nivel mundial es una causa bastante alta de muerte. Y dentro de los exámenes que se deben de hacer, se le pide a todos los... Esos son bancos doctores que nos están, son bancos que caen. Ajá. Se asusta uno a veces. Exacto, sí, sí. Y entonces le decía que en esta parte del cáncer de próstata, la prevención es importante, ¿verdad? Entonces, actualmente, la detección temprana con el tacto rectal, el antígeno prostático y específico, y un ultrasonido, son exámenes importantes que se deben de realizar para tener un chequeo. Después de los 40 años es importante chequearse, ¿verdad? Tener este tipo de exámenes o realizarlos, ¿verdad? Y tener el control ojal anual y dependiendo si hay alguna articulación cada seis meses, cada mes, dependiendo de lo que se encuentren los exámenes, estar chequeando, ¿verdad? Permítame hacer una pausa comercial, doctor, y ya regresamos. La historia de la historia Doctor José Alberto Rivera González. Bueno, ahora, doctor, existe en el campo de la medicina, en el campo de la medicina hay mucha superación actualmente. Sí, claro que sí. Muchos equipos y muchos especialistas también. Sí, también. Sí, también. Este, actualmente la medicina ha avanzado tanto, ¿verdad? Que cuando yo hice la especialidad existían equipos para realizar la cirugía de la próstata a través del caño de la orina que se llama un receptoscopio. Y ese receptoscopio lo pasa uno por la uretra y puede operar la próstata a través del caño de la orina. También se pueden sacar piedra, hasta pueden hacer tumores de vejiga, también se puede hacer un montón de cosas, ¿verdad? Posteriormente, ya con los años, a mí me tocó también hacer una subespecialidad o una pasantía que hice en México y en Venezuela con un médico famoso que había ahí que tenía una clínica que se llamaba Paul Escobar. En ese entonces íbamos a hacer endogrología. Ya se hacía bombardeo de piedras y extracción de piedras a través de punciones percutáneas en el riñón y a través de la ureta. Se llama un ureteroscopio. A través del ureteroscopio se pasa la vejiga, se sube el uretero y ahí se llega al riñón, a la pelvis del riñón y ahí destruir, bombardear las piedras y extraer las piedrillas, ¿verdad? Eso lo fui a hacer a Venezuela, me entrené un poquitito. Desgraciadamente viene uno a Costa Rica y los equipos no los hay, ¿verdad? En ese entonces la litopsipsia solo existía en el Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? Se bombardeaban las piedrillas, se había un ureteroscopio. Pero yo como tenía muy buena relación con mis maestros allá, yo casi todos los meses iba allá. Mucha de la cirugía que yo no podía hacer aquí, me la llevaba allá y el doctor Montalto o el doctor Feinza, que eran muy amables, el doctor Gutiérrez y el doctor Díaz Marín, como le dije, en paz descansen. Ellos me tenían allá, macho, vení. Y ahí me entretenían ellos y hacía cirugía con ellos, ¿verdad? Ellos me ayudaban, ese tipo de cirugía les podía realizar. Entonces podía desempolvar un poquitito lo que había aprendido ahí, hacerlo en el Hospital San Juan de Dios. Entonces, me llevaba a los pacientes allá a hacer ese tipo de cirugías. Las prostatitomías radicales que se hacían solo en esos hospitales, poco a poco nos fuimos entrenando y haciéndolas en el San Juan de Dios. Y después, con la ayuda del doctor Francisco Rivera López, que ya él estaba en el Calderón Guardia, muy amablemente, el doctor Rodóñez también vinieron aquí a San Isidro General y nos fueron puliendo un poquitito para realizar ese tipo de cirugías. Y los tipos de cirugías las empezamos a realizar hace muchos años también aquí en este hospital, ¿verdad? Con la ayuda de ellos, pero era tipo de cirugía que no se podía hacer porque no había en los medios, ¿verdad? El ureteroscopio y receptoscopios ya empezaron, bueno, los receptoscopios ya había, ureteroscopio era lo que no había. Y aquí un ureteroscopio nos lo había obsequiado, nos había ayudado a conseguirlo el doctor Fernández Vega. El ureteroscopio rígido fue uno de los primeros de un diámetro, pues, grandecito, porque los de ahorita son un diámetro muy pequeño, ¿verdad?, que más fácilmente se llega al riñón, ¿verdad?, a través de la vejiga. Y entonces empezamos a hacer algunas ureteroscopias, algunas cirugías de eso. Y ya en los últimos años, pues, más equipos fueron llegando y llegando y se solicitaron. Este, el técnico de urología, como le decía, que durante años no hubo, ya en los últimos años que yo estuve ya nos enviaron un técnico, ¿verdad? Y entonces ese técnico nos ayudó bastante aquí también. Ahí está, ahorita creo que hay dos técnicos, ¿verdad? Sí, y hay tres urologos. Ahorita está el doctor, como le dije, el doctor Vázquez, el doctor Durán, y una doctora que enviaron nuevamente al Hospital Escalante de Padilla. Es importante, bueno, este, ¿cuánto me dice que tiene pensionado? Yo tengo del 2015, son, va a cumplir siete años. Ok. Esos siete años, usted ha seguido activo, doctor, pero usted tiene su consultorio. Sí, yo tengo mi consultorio, nada más que lo atiendo menos, ¿verdad? Dos veces por semana, tres veces por semana, porque también tengo una finquita ahí que me dedico un poco, y entonces... Muy linda finca, el Camino San Vito. Ah, ¿la conoces? Claro. Sí, sí, ahí la tenemos, ahí estamos, este, ahí estamos luchando, porque la ganadería es algo difícil, ¿verdad? Bueno, sin embargo, este, mi hermano es veterinario, tengo unos amigos veterinarios también que me ayudan, y muchas de las cosas que uno hace, también tienen que ver. Lo que quiero decirles es que, por ejemplo, mi hermano me decía, mira, ¿cuánto de penicilina benzatínica le pones a un ser humano? Bueno, un millón doscientas mil, más o menos. Era la dosis, dice, bueno, eso multiplícalo por cinco, por seis, eso es lo que le tiene que poner una vaca. Y entonces, es más o menos el tipo de enfermedades muy parecidas en algunos casos al ser humano. Entonces, para mí no es mucho o muy difícil llamar a ellos y decirles, mira, tengo tal cosa, ok, ponele tal cosa. Porque los medicamentos son los mismos, ¿verdad? Nada más que en dosis muy, muy diferentes. Entonces, atiende en su consultorio tres días a la semana o dos días a la semana. Tres días, dos días a la semana, ¿verdad? En ocasiones, pues no, ¿verdad? Sí, porque habrá muchas personas que, por su paso, aquí en el Hospital Escalante Pladilla, ustedes lo están viendo y lo conocen. Y muchos, pues, quisieran seguir con usted también. Sí, lo que pasa es que ya cuando uno tiene ciertos años, pues la gente busca a los más jóvenes. Y por otro lado, y por otro lado también pasa que como ya uno no trabaja en... Bueno, pero la experiencia, lo bailado no se lo quita nadie, doctor. Lo bailado no se lo quita nadie, exactamente, sí. Sí, sí. Y muchas veces el paciente va al consultorio para que uno lo pueda controlar o lo pueda seguir viendo en el seguro. Y como ya uno no está en el seguro, entonces esa parte también lo toma en cuenta el paciente, ¿verdad? Recuerda usted mucha gente de aquí que usted atendió aquí en Pérez Celedón. Sí, claro que sí, muchísima, muchísima gente, ¿verdad? Mucha gente que ya está fallecida, mucha gente fueron pacientes míos, como le decía, y operé miles de pacientes. Son muchos, muchos pacientes. Entonces, imagínese de la zona sur también que me mandaban. Entonces, en aquel entonces, este, yo no hacía cirugía mañana, tarde y noche, ¿verdad? Y muchas veces todos los días, aunque no nos daban sala de operaciones, como le decía, todos los días existían emergencias. Entonces tenía que irnos en la noche a operarlos, en la madrugada a operarlos. O accidentes de tránsito, ¿verdad? Que tenían rupturas renales, traumas lumbares, problemas en los testículos, rupturas de vejiga. O también accidentes dentro de la cirugía que se realizan o complicaciones con los compañeros ginecólogos de rupturas de vejiga, rupturas de ureteros, reimplantaciones de ureteros, suturas de vejiga y muchas cosas, ¿verdad? Que había que uno tratar de ayudar, ¿verdad? También en la especialidad que era, por lo que era la cirugía, ¿verdad? ¿Tiene que tener vocación para ser médico, para convertirse en médico, una persona? Pues sí, sí, tiene que tener uno cierta afinidad, cierto temor, cierto arraigo en un montón de cosas y temor de Dios, ¿verdad? Porque uno está en este mundo porque Tatica Dios nos tiene y nos puso por algo y tenemos que ayudar al ser humano. Claro. Y entonces dentro de las cosas bonitas de la medicina es poder ayudar a otro ser humano en lo que esté al alcance de uno, ¿verdad? Que eso es lo importante. Yo siempre he dicho que los médicos son instrumentos de Dios. Yo creo que sí, ¿verdad? Alguien dice que los médicos y los sacerdotes tienen que ver mucho en esa parte, ¿verdad? Y entonces eso es lo bonito de servir al ser humano, de ayudarle al ser humano, ¿verdad? Y parte de lo que dije, y le decía de ayudar al ser humano, pues ya me jubilé, pero después decidí ir con la finquita esa y tener ganado ahí. Y entonces eso también ayuda a ayudar al ser humano y tratar de darle comida al ser humano. Claro, claro. De darle comida al ser humano, aunque no me dedico al engorde, sino a la cría. Yo lo que hago es tener cría y venderlos para que otros los engorden, ¿verdad? Y entonces así es. Claro. ¿No le costó pensionarse? ¿Le hizo falta? ¿Después de que salió del hospital Escalante Pradilla, cómo se sintió otro día? ¿Le hizo falta? Sí, bueno, viera que curioso. Yo decidí que cuando me iba a pensionar tenía que tener algo. Mi papá siempre nos dijo, ser humano es como el atol, tiene que estar en movimiento porque si no se apelota. Y entonces estar en movimiento es importante. Yo no estoy tranquilo, yo estoy siempre en movimiento, siempre haciendo una cosa, siempre haciendo otra. Reparando cosas en la casa, viendo el carro, reparando el carro y viendo la finca y haciendo un montón de cosas. Y ayudando a mis hermanos también, a mi mamá. En eso estamos. Y entonces decidí, como me decía usted, con lo de la pensión, que para que no fuera tan difícil hacer un viaje. Entonces había ahorrado una platita ahí y con un compañero de Cartago decidimos hacer un viaje por Chile y Argentina. Nos fuimos por el fin del mundo y dimos la vuelta, toda esa parte muy bonita. Salimos de Argentina y dimos toda la vuelta por Ushuaia y toda esa parte. Llegamos otra vez a Valparaíso, Chile y ahí se nos fueron 22 días. De esos 22 días me regresé e inmediatamente fui a la finca. Y estuve en la finca y entonces no se me hizo mucho el cambio. Sin embargo, sí me pasó un día que me levanté a las 6 de la mañana, me bañé, me alisté y me fui para el hospital. Y cuando yo iba camino al hospital, yo dije, ya yo estoy pensionado. ¿De veras? ¿Le pasó eso? Compré el pan y me vine para la casa y asayunaba tranquilo. ¿De veras? Sí. Qué interesante, ¿verdad? Sí, 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 me pasó. Sí. Ya es, claro, la costumbre. Cuando usted me indica, bueno, de la provincia de Cartago, ¿cómo transcurrió su juventud, doctor? Tuvo su juventud, tenía muchos amigos allá en Cartago. Sí, claro, mis compañeros. O fue una persona muy estudiosa o sí salía a actividades sociales. Pues como todo adolescente, sin embargo, no tanto. Me gustaba el fútbol, practicaba mucho el fútbol, ¿verdad? Y mi papá un día me dijo, o estudia o juega. Bueno, entonces ya eso me hizo recapacitar un poquitito en el colegio y ponerme a estudiar más. Mis compañeros, nos seguimos reuniendo, nos vemos, nos queremos mucho. Somos muy allegados. Por cierto, que ahora el 21 de junio es el día, perdón, de San Luis Gonzaga. Y hay una misa que la van a hacer en la Basílica de Los Ángeles. Ahí vamos a ir, la mayoría de los compañeros, ahí vamos a estar, porque tenemos en contacto algunas reuniones de vez en cuando, aunque con la pandemia se alejó un poquitito. Y eso, pero digamos así, como muy pachanguero, mucha cosa, no. Porque, ahí era estudiar, estudiar, estudiar. Imagínense que, dentro de las cosas que no le había contado, somos cuatro hermanos, cuatro hombres y una mujer. Yo soy el mayor. Mi hermano Fernando es veterinario. Mi hermano Gustavo es ingeniero en electrónica y comunicación. Mi hermano Alfonso es ingeniero mecánico. Y mi hermana contadora. Entonces, este, eso, pues, fue difícil para mis padres, ¿verdad? Tenernos durante tanto tiempo, a tanto tiempo, estudiando, ¿verdad? Como cosa curiosa, mi papá venía a San Isidro en general a trabajar antes, ¿verdad? Y, este, era SAXA, Sociedad de Autotransportes Cartagena, Sociedad Anónima. Correcto. Y mi papá tenía las famosas cazadoras, aquellas de madera. Claro, claro. Y él venía a San Isidro en general. Y, por eso es que, en parte, papá me decía, San Isidro es bonito, hay San Isidro, ella está en San Isidro y toda la cosa, ¿verdad? Y, entonces, eso me ayudó, en parte, también a venir a San Isidro en general. Doctor, este, bueno, ¿su juventud no tiene vicios? No, nunca me llamó la atención fumar. ¿No? Nunca. Me acuerdo que una vez, papá dijo, ¿es cierto que usted anda fumando? Le digo, no, 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 no. Y, entonces, me dice, tome. Encendió un puro y me dice, tome. Y, ese humo y ese olor y esa cosa que, totalmente, dije, no, no, no sirvo para esto. ¿Verdad? Probablemente me curó con eso, ¿verdad? Y, el licor, pues, si me tomo un traguito, una cerveza, de vez en cuando, no me gusta. Este, uno debe gozar del licor, no que el licor goce de uno, ¿verdad? Y, entonces, es bueno de vez en cuando. Incluso se dice que una onza de whisky por día es saludable, ¿verdad? Lo que pasa es que hay gente, o habemos gente, que abusa. Y, entonces, dejamos las onzas de todos los días para el fin de semana, tomamos las 20, 30 onzas, ¿verdad? Que no es bueno tampoco. Pero, lo ideal es, en orden, todo se puede hacer, ¿verdad? Una cerveza, una onza o media onza, porque una copa de vino también es importante, es bueno, ¿verdad? Claro. Entonces, como eso, pero así, que tenga vicios, no fumo, tomar ahí solo cuando ocasional, cuando se debe, cuando se puede, y no más. Una vida ordenada. Pues, más o menos ordenada, sí, 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 se ha mantenido, sí. Doctor, ¿cómo ve el asunto de la medicina actualmente? Bueno, ya usted no está en el Hospital Escalante Pradilla, está con su consultorio, pero ha habido un avance en el campo de la medicina, ¿verdad? Sí, hay un avance grande, grande, grande en el campo de la medicina. Mucha, mucha, mucha tecnología, que ha hecho también que el médico actual o el ser humano actual se conforme más o se dedique más a los aparatos, al avance, que lo que realmente es la clínica. Lo que es la auscultación, lo que es la clínica, que el médico nunca debe perder. El examinar, el ver, el tocar es fundamental y el prevenir también. Bien, entonces, yo veo que muchos, ahorita, es lo que diga un ultrasonido, lo que diga una gamografía, lo que diga una resonancia magnética, sin ver, sin tocar un paciente. Y eso es lo que nosotros, los médicos formados en la escuela vieja, pues, diferimos un poquitito en cuanto a eso, ¿verdad? Lo mismo que yo no estoy en contra de la tecnología, la tecnología es importante. Pero, por ejemplo, le voy a decir, en el año que yo me pensioné, ya estaba el asunto de que la caja tenía que modernizarse, de la caja tenía que tratar de ver de cómo entraba en la tecnología, en la época digital, y empezar unas computadoras que ya no se iba a pasar visita con el paciente, sino con computadoras y cosas de esas. Además, los exámenes y todo, deberían de llegar a una computadora, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Que ya uno, como no se, fuimos educados en esa parte, se sentía un poquillo incómodo. Bueno, de todas maneras, me tocó salir, ¿verdad? Y véalo en aquel entonces, que era el famoso edus, ¿verdad? Que es el que está ahorita con problemas ahorita, que tenemos. ¿Por qué? Porque los hackers actuaron sobre esa parte y quedó en la caja manos arriba. Bueno, con esta parte, ¿qué tenemos que hacer? Volver a antes, a la papelería, a las máquinas de escribir, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Entonces, no es que yo esté en contra de la tecnología, pero el ser humano, somos tan malos, ¿verdad? No se puede desechar lo demás. Que entonces, cuando hay una cosa buena, hay buscarle algo para ver cómo lo bloqueamos, o cómo lo hackeamos, o cómo lo destruimos, ¿verdad? Y entonces, es lo que nos está pasando con el ser humano actualmente. Que estas cosas nos toman por sorpresa y nos echan abajo un montón de cosas que hemos avanzado, ¿verdad? ¿Qué se le quedó por hacer al doctor? Bueno, algunas cosillas se me quedaron por hacer. Incluso estoy tratando de retomarlas. Ajá. Bueno, de todas formas, en el ser humano no se puede hacer, que es el trasplante de embriones. Mi hermano es veterinario y entonces una de las cosas que he querido es entrenarme en inseminar. Entrenarme y ver de qué manera puede uno poner una vaca a producir óvulos, recoger esos óvulos y tratar de fertilizarlos y tratar de hacer trasplantes de embriones. Usted sabe que eso se está haciendo y en la veterinaria eso está muy avanzado, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que me llama la atención dentro de la misma medicina ahorita es poder realizar inseminación y trasplante de embriones con mi hermano. Esa es una cosa, ¿sí? Porque cirugías en las vacas las hacemos. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí en la finquita los perros, los Blue Healers y los Blue Healers que nos ayudan a agarrar el ganado. No queremos que se nos reproduzca mucho. Entonces, tenemos una o dos perritas y entonces esas perritas una cría para suplir los que necesitamos. Y mi hermano y yo, un fin de semana que venga, entonces las operamos, las hacemos histerectomía, las ligamos para que no tengan más perritos, ¿verdad? Y entonces en eso estamos. En las vacas hacemos algún tipo de cirugía también, mi hermano y yo, ¿verdad? Y entonces estamos ahí, ¿verdad? ¿Qué es la función de esos perritos? ¿Cuál es la función? Ok, esos perritos Blue Healers son perros muy inteligentes. Son australianos. Ah, ya. Le llaman pastor australiano, ¿verdad? Ya, correcto. O pastor ovejero. Tienen varios nombres. El Blue Healer porque es como azulito, ¿verdad? Y el Red Healer porque es como rojito con blanco, ¿verdad? Esos perrillos, viera que curiosos, son muy, 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 muy cariñosos, muy sensibles y ustedes muy inteligentes. Usted los enseña y ellos le arrean hasta el ganado. Sí. Viera que la señora mía dice que solo le falta decirle, traiga la número 25 y el perro va a ir otra vez. De veras. Pero viera que usted le dice, o el médico, el peón los tiene entrenados ahí y le dice, vaya. Les dice alguna de las señas y van y ellos arrean el ganado. O por ejemplo, el ganado se salió del aparto donde está, de los porteros pequeñitos y dice, vaya y arrea el ganado. Y lo arrea. Y el peón no tiene que esforzarse mucho a caballo, sino que con los perrillos que a él le hacen caso, ¿verdad? Porque a mí me quieren. Yo los chineo y toda la cosa, pero como le hacen caso a él, no. Él les dice, arreglos, tráigalos, sáquenlos del potrero. Pero yo no. Sí, de donde los trajo. Bueno, mi hermano, como es veterinario, ¿verdad? Tiene otros amigos que también tienen ese tipo de perros. Él me facilitó una perrita y ahí hemos ido poco a poco. Tenemos el contacto con él y él también o se lleva un perro de nosotros o nosotros traemos perritos de ellos. Y estamos en intercambio y los vamos entrenando ahí. Solamente son para ese fin. También cuidan en la casa. También. Ah, sí, sí, también cuidan. Son muy agresivos, son bravos. Sí. Pero también son muy cariñosos. Mira, aquí uno los va a acariciar y se echan, ¿verdad? Y entonces son muy, muy sensibles, son muy cariñosos, ¿verdad? Qué interesante, doctor. Bueno, eso es parte del trabajo que realiza usted en su finca también. También. Donde pasa muy entretenido. Sí, sí, pasamos entretenidos bastante, sí, sí. Qué bueno. Sí, también tenemos caballos, pero pues realmente yo no me crie mucho con los caballos. Entonces no, no soy mucho de caballo. Prefiero andar en el tractor o en un Suzuki viejo que tengo ahí para ir para abajo o a pie. O a pie. Que a caballo. Sí. Me tengo miedo. Sí. Una caída de caballo, sí. Doctor, ¿cómo ha visto el desarrollo ya del cantón de Pérez Celedón? Bueno, Pérez Celedón. Cuando usted ingresó aquí. Sí, mire, Pérez Celedón se ha desarrollado mucho, tremendamente. Cuando yo llegué, no había la pista. Ajá. Esa pista cuando se inauguró hubo y todavía existen muchos accidentes porque es una pista muy, muy peligrosa. Incluso dentro de los estadísticas nacionales está una de las más peligrosas del país. La pista esta que tenemos aquí de San Isidro, del centro a Palmares, ¿verdad? Hay muchas muertes, muchos accidentes, ¿verdad? Yo lo que veo es el camellón que tiene en medio y la velocidad a la que la gente va ahí, que es lo que hace que sea peligrosa y difícil. Las salidas, las entradas. Como San Isidro General está a un lado, a la derecha y a la izquierda de esa carretera interamericana, de esa pista. Ese es uno de los problemas, pero hay que seguir de acostumbrarse a estas cosas que, de todas maneras, actualmente, ya se hizo pequeña. La San Isidro General, ve usted a la hora pico, cuatro y media, cinco de la tarde, esa pista está abarrotada. Usted no puede salir para uno u otro lado, ¿verdad? Lo mismo que a las mañanas, ¿verdad? La entrada a trabajar, ¿verdad? Que es complicado. Existen otras vías alternas que las que uso yo actualmente, ¿verdad? Para no meterme mucho en el centro, pero sí se ha complicado. El comercio es grande, ¿verdad? El comercio. Sin embargo, uno lo ve y lo toca y lo palpa que San Isidro General se ha complicado. Mucho. Porque, veámoslo así, cerca de la frontera. Esto es una zona de paso de droga. Y aparte de que paso, se queda. O sea que, el narcotráfico en esta zona, el lavado de dinero y todas esas cosas, este, ha florecido, ¿verdad? Y veá todas las cosas que en las noticias salen, ¿verdad? Bien, marcamos una pausa comercial. Estamos conversando con el doctor Rivera González en este programa, Tras las Huellas de la Historia. Ya regresamos. Doctor, importante. Ahora que estamos retomando este tema del desarrollo de San Isidro General, cuando usted ingresó a esta zona, el asunto de edificios era, lógicamente, menos, ¿verdad? Las calles también, en muy mal estado. En ese sentido, la red vial, ¿la ve bien usted? Sí, de todas maneras, este, cuando yo llegué aquí, había muchas calles que no eran transitables, ¿verdad? Incluso, cuando llegué a vivir aquí yo, a Villa Ligia, la callecita esta, que le llaman entrada de licho, ¿verdad? Ajá. Era del astro, ¿verdad? Sí. Ya hoy está pavimentada, ¿verdad? Y hay muchas calles que se han pavimentado. Sin embargo, como todo, ¿verdad? La política en este país ha penetrado tanto, ¿verdad? En tantas cosas que el avance que deberíamos de tener, no lo tenemos, porque ese dinero se queda en manos de otros. O no lo aprovechan bien, o lo desaprovechan, o como vemos ahorita, que todo es corrupción, ¿verdad? Todo es corrupción. Todo es corrupción. Entonces, eso impide que se avance, que se siga adelante, ¿verdad? Nosotros deberíamos de ser un país súper desarrollado, pero veamos cómo estaba esto de caso Cochinilla, caso Diamante, y todo este montón de casos que le han ido poniendo nombre, y nombre, y nombre, porque ya no saben qué nombre ponerle a tanta corrupción que haya dado. Y el sacrificado, el pueblo. El sacrificado es el pueblo. Pero, desgraciadamente, la gente pobre, de bajos recursos, y la gente media, es la que está sufriendo. Exacto. Porque el que está arriba, 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 ese no sufre, porque ese está agarrado al gobierno, ¿verdad? Y cada cuatro años, ponen a la gente humilde, la gente trabajadora, a trabajar por ellos, pero a ellos les interesa llegar a la Asamblea Legislativa y llegar a su puesto. Y ahí se quedan. Y ahí se quedan, porque yo lo que veo es que el político, este, solo le interesa el dinero, no le interesa el pueblo, no le interesa el ser humano. Exacto. ¿Por qué? Porque debería de ser que el ser humano, de abajo, es el que lo llevó a sus puestos, pero están en esos puestos, desgraciadamente, porque ellos quieren más y más y más, o tener lo que nunca han tenido, y nunca lo pueden tener con trabajo. Porque esa es la realidad. La vida fácil usted la alcanza, rápido, con un montón de cosas, con narcotráfico, con lavado, con esto, con el otro. Pero con trabajo fuerte, con trabajo duro, es difícil. Y entonces, muchos de los políticos actualmente, son gente que no tiene muchas veces ni estudio. Pero tienen buen verbo, se desenvuelven, enredan al pueblo y llegan a esos puestos, porque saben que ahí van a comer bien, van a viajar bien, van a tener carros con gasolina y con todo lo demás, trabajando poco. Y a los dos años, o a los tres años, ya vuelven a salir a buscar los votos. Exactamente, a los dos o tres años. Bueno, de aquí me muevo, pero me voy para la otra plaza. Exactamente, sí, sí. Y veámoslo que muchas veces, este, existe el color político, ¿verdad? Sí, señor. Muchos de ellos están en el color político, pero muchos de ellos, ese color político lo dejan y agarran otro color, lo dejan ese color y agarran otro. O sea, que están como una veleta en uno o otro lado, donde les caliente más el sol, ahí van a estar. Entonces, tal color político, tal la agrupación, no es el asunto de la ambición, ¿verdad? Cierto. Doctor, este, entre todo esto que estamos hablando, yo quisiera conocer su opinión en torno a las redes sociales. Bueno, yo le tengo miedo a las redes sociales. Yo no estoy en Facebook, yo no estoy en muchas de esas cosas, porque, por un lado, este, no estoy muy ducho en el asunto, porque, como le decía, yo no fui criado con computación y, por otro lado, es una manera en la que usted lo tenga vigilado completamente, ¿verdad? Por ejemplo, le quiero decir, en Facebook yo he visto a gente que publica aquí desde Miami, aquí desde Madrid, aquí desde tal esto, aquí desde tal cosa. Eso le implica que diga, mira, este está allá. La casa está sola, o no está en la casa, o está haciendo esto, o está haciendo el otro, ¿verdad? Claro, claro. O sea, que la privacidad que uno debe tener, o que es lo más importante, hey, usted ya no la tiene, ¿verdad? Ya no la tiene, porque uno debe, es cierto, debe estar en las redes sociales. Yo me he mantenido ahorita sin Facebook, sin Twitter y todas esas cosas, no me hace mucha falta. Yo no veo la necesidad, ¿verdad? Yo me mantengo bien, ¿verdad? Entonces, como que, lo que uso más es el WhatsApp, ¿verdad? Pero por mensajes, por llamadas, por un montón de cosas buenas. Sí, lo necesario. Incluso, veamos ahorita también lo que es la computación en cuanto a transacciones de dinero. Usted se mete al banco y pasa dinero de un lado para el otro, y cobra el SIMPE que deposita y todo lo demás, ¿verdad? Sin embargo, como vemos, es un riesgo tremendo que estamos corriendo, que en cualquier momento nos dejan, o se meten a la cuenta suya y lo dejan una mano adelante y otra atrás, ¿verdad? En dos momentos. Entonces, este, como no estoy muy ducho en el asunto, con cierto miedo o temor hago esas cosas, ¿verdad? Pero, en fin, hay veces hay que hacerlas para no salir, como ahora en la pandemia, ya está uno dentro de la casa, entonces los movimientos de pagar la luz, el agua, el teléfono y todo eso, además uno lo puede hacer por internet, ¿verdad? A través de la parte digital, que es una ayuda, pero lo hace uno con miedo, ¿verdad? Claro. ¿No se ha desligado usted de su natal Cartago? ¿Siempre tiene su contacto, tiene su residencia también por allá? Sí. Bueno, toda mi familia está allá. Mi mamá, mi papá, que en paz descanse, murió ahora el 13 de enero de este año. De veras. Fue un gran apoyo, toda una vida de nosotros, ¿verdad? Este, falleció, pero a los 94 años y medio, miren, la familia mía es un poco longeva, ¿verdad? 94 años y medio, y falleció porque fue una enfermedad que lo fue deteriorando con los años y se fue gastando y gastando y gastando y gastando y hasta que se nos fue. Pero así es la vida, ¿verdad? Contentos con haberlo tenido tantos años y darle gracias a Dios y que fue un buen padre, también una buena madre tenemos. Mi mamá tiene 87 años, está bien. Ah, sí. Está viva, vive en Cartago, entonces, este, yo viajo a Cartago. Puede ser cada 15, cada mes, cada 22, como tengo casita en Cartago también. ¿Tiene casa en Cartago? Tenemos una casa en Cartago, sí. Ahí vive el hijo mayor. Ahí estamos. Y, como le digo, pues voy a ver a mi familia, estamos en contacto con ellos, con mis hermanos, y entonces vamos, en cuanto tengo oportunidad, ¿verdad? Hay veces que a veces se me va hasta un mes por problemas o enredos ahí con la finca o con cosas que tenga uno aquí en el consultorio o en la casa, y entonces no viaja, pero en el momento que se pueda, vamos a... Claro, lo importante es que usted, doctor, se mantiene activo, porque hay muchas personas que se pensionan y, lamentablemente, de ahí se queda mucho en la casa y siempre es bueno estar ejercitándose también, ¿verdad? Sí, no, yo viera que no... ¿Está preocupado? Sí, mi esposa me dice que soy como un resorte, que no puedo estar quieto, entonces, tengo que estar haciendo algo, ¿verdad? Cuando estoy en la casa, estoy reparando tomacorrientes, estoy reparando bombillos, estoy reparando una puerta, estoy reparando cualquier cosa que se descomponga ahí, las llaves de los baños, poniéndolas en condiciones y los carros, ¿verdad? Que me pongo a travesearlos, ¿verdad? Incluso mi esposa me dice, es que vos, cuando llegas al mecánico, le llevas el carro y le decís, tome, repárame tal cosa, porque haces lo que tiene malo. Entonces, se lo llevo ahí, pero me gusta la mecánica, me gusta travesear y un montón de cosas, ¿verdad? Me gusta armar y desarmar, ¿verdad? Por ejemplo, a veces la refrigeradora está mala y veo, ¿qué es lo que tiene? La licuadora, la plancha, en fin, todo ese montón de cosas, me gusta desarmarlas y armarlas o repararlas, ¿verdad? Entonces, en eso me paso también. Deja, podríamos conocer un día en la vida del doctor Rivera, que ahora se levanta. Bueno, me levanto normalmente, ya no me levanto a las 6 de la mañana, ¿verdad? Bueno, me despierto a las 6 de la mañana, pero ya no me levanto. ¿Qué me levanto a hacer? Entonces, si todo normalmente empieza a las 7, entonces, 7 de la mañana, entonces ya me levanto, me tomo un cafecito, me estoy comiendo un huevo todos los días, con pinto, con frijoles arreglados, pedacito de pan, eso es lo que desayuno, y ahí hasta la 1 de la tarde, que sí, almuerzo más o menos bien, me gusta en la tarde un cafecito, una tacita de café. Cuando veo que me está cayendo muy mal el café, lo dejo y tomo té, ¿verdad? Y en la noche algo liviano, ¿verdad? Es lo que hago, ¿verdad? Y de ahí en el día me paso haciendo cosas, me gusta ir al mercado, yo el carro en el centro no lo uso, como vivo en el centro, ¿verdad? Entonces, me movilizo a pie. Claro. Todo lo ando a pie, haciendo mandados, haciendo compras, haciendo los enredos que tengo que llevar a la finca, y todo ese montón de cosas, ¿verdad? Y cuando ya tengo el puesto todo, el pick-up más o menos cargado con cosas, nos vamos a la finca. Y allá, como le digo, me pongo a trabajar, yo soy el que ando, que manejo el tractor, ¿verdad? Correcto. Doctor, bueno, ya nos va venciendo el tiempo. Dos preguntitas. ¿Es religioso usted? Sí, señor, soy católico. ¿Católico? Sí, sí. Sí, me gusta. Pues, no voy a misa todos los domingos, menos ahora con la pandemia, con todo esto que pasó. Hay que volver a retomar eso, este... Pero sí, sí, creo en Dios, ¿verdad? Perfecto. Soy religioso, sí. Creo en la Virgen de Los Ángeles, ¿verdad? Perfecto. O en la Virgen. Sí, claro que sí. ¿Le teme a la muerte? Sí, claro. Como todo ser humano, le tememos a la muerte, ¿verdad? Pero llegado el momento, Dios nos puso aquí por algo y Dios nos lleva por algo. Hay que ser un poquito valiente en ese sentido y afrontar la realidad, porque ahora que se nos fue papá, pues... Pues yo veo a mis hermanos y mi mamá un poco tranquilos, porque estuvimos con él, le dimos todo lo que nuestro alcance tuvo. Él tuvo buena calidad de vida, estuvo bien, no le faltó nada y entonces eso es lo importante, que el ser humano estemos bien. ¿Cómo quiere que se le recuerde? Bueno, quiero que se me recuerde como un ser humano que ayudó a otro ser humano, ¿verdad? Como un ser humano que dio mucho o gran parte de la vida por este mundo, porque muchas de las cosas que yo hice, me sacrifiqué, fue por el ser humano, por la familia. Doctor, este... muy complacido de tenerlo aquí en este programa, Tras las Huellas de la Historia, enriquecido su conversación, así es que ha sido muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, don Franklin, estamos a la orden. Y ahí estamos a la orden. Bien, hemos conversado con el doctor Rivera González aquí en este programa, Tras las Huellas de la Historia, gracias por su compañía, que Dios bendiga sus hogares. Buenas tardes. Tras las Huellas de la Historia, personajes, vivencias, anécdotas.